Marteri, me parece Marteri, me parece ¡Vamola! vamos , la situación con los bebés voy a ir a buscar , voy a ir a buscar , voy a ir a buscar , va a ir a buscar , va a va a va shé , estamos lindos, vamos , vamos , vamos , vamos , vamos , nos matau no entendi , es por eso ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!